La Secretaría de Salud de Michoacán recuerda a la población mantener en el hogar la estrategia lava, tapa, voltea y tira todo aquello que acumule agua, con el propósito de evitar la reproducción del mosco aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. Es posible eliminar los creaderos evitando que se acumule basura, no dejando en patios y jardines recipientes que almacenen agua como cubetas, llantas o cacharros, así como mantener tapados tinacos y aljibes y cambiar constantemente el agua de los floreros. Tan solo en lo que va del año, se han realizado más de 647.000 acciones preventivas como la fumigación de casas, lotes y sitios públicos, principalmente en las regiones de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Morelia, donde se han intensificado los trabajos de saneamiento básico debido a su alta densidad, informó Barret 113, Luzma Cervantes.